Personajes antes y después de la actualización es lo que vamos a estar viendo en este video Algunos personajes cambiaron a bien, algunos a mal y creo que vale la pena estar viendo lo que serían estos cambiesitos para estos personajes Primero que todo antes de empezar con este video chicos me gustaría que me apoyaran con su épico like Compartieran este video con todos sus amigos ya que eso sería de muchísima ayuda para mi El primer personaje chicos que vamos a estar testeando obviamente en esta actualización sería el personaje Dimitri Que de hecho este personaje chicos tuvo un cambio bastante bueno, vamos a mirar por acá rápidamente lo que sería esto En resumidas cuentas chicos, muy importante con esto porque se tenía previsto que para este personaje lo único que iba a estar cambiando sería el tiempo de enfriamiento de la habilidad Pero eso no lo es todo chicos ya que actualmente yo lo estuve probando y de hecho vamos a estar viendo lo que sería la prueba Primero que todo tenemos la habilidad del personaje antes que obviamente todos la conocemos que a la hora de estar activando el campo Vamos a poder estar curando un amigo, obviamente después de esto también le va a estar subiendo lo que sería vida Para que más o menos ustedes lo vean por ahí Para esta próxima actualización chicos o para después de la actualización la habilidad va a ser lo mismo como se los había notificado Pero esta habilidad va a tener un cambio adicional que de hecho es lo que me llamó un poquito la atención de esta habilidad Por acá se bajaron a lo que sería mi amigo si nosotros activamos lo que sería la habilidad Muy importante con esto chicos porque él ya no tiene que presionar lo que sería el botón para auto revivirse Sino que automáticamente se va a estar auto reviviendo y también se va a estar curando lo que sería la vida Para que más o menos ustedes lo vean por ahí creo que esta habilidad también está bastante facherita Al igual de esto hice lo que sería esta prueba chicos de nosotros aventando lo que sería la habilidad Mucho después obviamente mi compañero estaba llegando Y una vez piso lo que sería esto se empezó a curar y la habilidad se fue y más sin embargo se siguió curando lo que sería esto También está bastante buena creo que actualmente también lo teníamos disponible para esta actualización Otro de los personajes chicos que también van a estar cambiando para esta próxima actualización Y creo que me llamó mucho la atención sería la habilidad del personaje Taksuya Actualmente nosotros lo conocemos chicos porque nos permite avanzar mucho más rápido Utilizando lo que sería la habilidad que de hecho por acá podemos estar viendo esta prueba De esta actualización que nosotros tenemos que podemos estar utilizando la habilidad hasta dos veces Obviamente esperando lo que sería el enfriamiento para que más o menos ustedes lo vean por ahí Después de esas dos veces ya no lo podríamos estar utilizando más Para esta próxima actualización chicos va a ser completamente diferente Ya que nos van a estar agregando lo que sería una vez más para nosotros estarla utilizando O sea que ya van a ser tres veces para nosotros estar utilizando lo que sería la habilidad Obviamente tenemos la misma duración vamos a tener lo que sería el mismo tiempo de espera Entre cada habilidad para que más o menos ustedes vean Solo le van a estar agregando lo que sería una vez más para nosotros estarla utilizando Otro de los personajes chicos que vamos a tener como cambios para esta próxima actualización O rediseños de habilidad que de hecho esta personaje fue un poquito rediseñada Sería la personaje capela De hecho chicos por acá podemos estar viendo que nos especifican según la habilidad Nos dice aumenta los efectos de los objetos de curación en un 20% Y la habilidad de curación en un 10% reduce la pérdida de PV Cuando te derriban en un 30% los efectos no se acumulan Es la habilidad que nosotros actualmente conocemos Para lo que sería esta personaje que de hecho la vamos a estar poniendo también por acá En lo que sería prueba Vamos a esperar rápidamente a que nos disparen para que ustedes tomen en cuenta esto Como más o menos lo podemos estar viendo chicos Si nos obviamente nos ayudan lo que sería la pérdida de vida A la hora de que nos bajen a nosotros Y esto nos va a estar funcionando muchísimo A la hora de nosotros estar yendo ante un amigo Para que nos esté curando a nosotros Para que más o menos ustedes vean Que tenemos activa lo que sería esta habilidad Junto con esto creo que también mejora la hora de nosotros estarnos parando Para que lo tomen en cuenta Y otra de las cosas que nos especifican en la habilidad Sería la hora de nosotros estar utilizando un botiquín Que también nos va a estar ayudando muchísimo Para que más o menos ustedes lo tomen en cuenta Creo que está bastante bien lo que sería esta habilidad Y cuando esto chicos para la próxima actualización Muy importante con esto Porque esta habilidad fue completamente cambiada O bueno, creo que la modificaron un poquito Según lo que nos especifican Nos dicen después de ayudar a un compañero Le otorgará un escudo de 80 dp Ojito con esto que está en la actualización Que tenemos actualmente No nos especifican esto Nos dicen y aumentan un 10% La velocidad de movimiento Ojo con esto también El efecto se reduce después de 4 segundos O sea que después de 4 segundos Nuestros amigos ya no van a tener el 80 dp Y obviamente la velocidad que nos dan de 10% Nos dice también reduce el 35% De velocidad de sangrado De los compañeros derribados Ojito que también está bastante bien Y de hecho pues también nos especifican Los efectos no se acumulan Al igual de esto chicos Vamos a estar probando lo que sería La habilidad de este personaje Vamos a esperar obviamente A que derriban a nuestro amigo Vamos a esperar por acá rápidamente Una vez lo derriben Efectivamente nos evita un poquito Lo que sería el sangrado A nuestros compañeros Anteriormente éramos nosotros Y a la hora de nosotros Estarlo curando Miren que le sale como un escudo En esta parte de acá Que de hecho también lo tenemos disponibles Y la velocidad es mucho más rápida Por acá nuevamente chicos Se los paso a especificar Para que más o menos ustedes vean El sangrado obviamente lo cura un poquito Y al igual de esto A la hora de nosotros pararnos Nos da como un poquito de pv Creo que es obviamente puntos de vida Junto con esto chicos Mucha atención a este personaje Que este también me llamó mucho Lo que sería la atención El cambio que tenemos en la habilidad Actualmente nosotros lo conocemos chicos Porque es una habilidad bastante buena Y de hecho por acá Podemos estar viendo Lo que sería la temática de la habilidad No se especifica Ayuda a aumentar la velocidad En un 30% Después de ayudar El compañero recupera 50 de pv En 5 segundos O sea que obviamente A la hora de nosotros Estar ayudando a nuestro amigo El después de pararse Va a recuperar 50 puntos de vida Obviamente En lo que serían 5 segundos Es lo que nos especifican En la habilidad de este personaje En la actualización Que nosotros tenemos actualmente De hecho por acá Vamos a estar viendo Lo que sería la prueba Vamos a estar parando a nuestro amigo Y efectivamente Se recupera lo que serían Los puntos de vida Obviamente hasta un 50% Para que más o menos Ustedes lo vean por ahí Creo que está bastante bien Para esta próxima actualización Chicos Muy importante con la habilidad En resumidas Cuenta lo que ustedes Están viendo por ahí Es que nos especifican Que la velocidad Al nosotros estar ayudando A nuestros amigos Va a estar aumentando En un 70% Va a tener un enfriamiento De 60 segundos Y al igual de esto Después de nosotros Ayudar a nuestros amigos Va a recuperar 100 de puntos de vida En 3 segundos Ojo a esta habilidad Creo que Garena Free Fire Se está enloqueciendo Porque este personaje Va a estar muy meta Para la próxima actualización De hecho chicos También les voy a estar pasando A especificar Cómo funcionaría Lo que sería la habilidad Para este personaje En la próxima actualización Vamos a esperar por acá Rápidamente A que derriban A nuestro amigo Vamos a esperar por acá Muy muy rápido Y una vez lo derriban Chicos A la hora de nosotros Estarnos acercando Miren que les sale Un circulito A la hora de nosotros Estarlo reviviendo Que obviamente Tiene como una temática Diferente Pongan mucha atención Chicos Porque a la hora De nosotros darle Se va a estar parando Nuestro amigo Demasiado rápido Es que es muy muy rápido De hecho chicos Por acá nuevamente Les paso a especificar Que obviamente Nosotros una vez le demos Se va a estar parando Muy rápido Y también le va a estar Curando lo que serían Los puntos de vida Muy muy rápido En 3 segundos Aproximadamente Pero muy importante Con esto Porque esta habilidad Tiene un enfriamiento Como lo pueden ver Por acá se va a tardar En cargar Pero nuevamente Podemos estar viendo El ejemplo por acá chicos Obviamente antes De la actualización Se va a demorar mucho Y después de la actualización No va a parar En un instante Por acá para Que más o menos Ustedes vean El último personaje chicos Que me llamó mucho La atención Obviamente como se los dije Al inicio Vamos a tener muchos cambios En varios personajes Pero creo que estos serían Como los más importantes No sé si de pronto Saque un video Con parte 2 Especificándoles Algunos cambios de otros De momento Estos son los que me llaman Más la atención Tenemos a lo que sería La personaje Olivia Este personaje También está bastante bueno Actualmente chicos En la actualización Que nosotros tenemos Según la habilidad Para este personaje Nos especifican Lo siguiente Nos dicen Los jugadores ayudados Se levantarán Con 80 de PB extra Es lo que conocemos En lo que sería La habilidad En esta actualización Que nosotros tenemos Que de hecho Vamos a estar haciendo Rápidamente por acá Lo que sería la prueba Para que más o menos Ustedes vean Que a la hora de nosotros Parara lo que sería Nuestro amigo Efectivamente Él se va a estar Levantando Con lo que serían Estos 80 de PB Para que más o menos Ustedes vean Junto con esto chicos Muy importante con esto Porque para la próxima Actualización A la hora de nosotros Estar utilizando Un botiquín Con lo que sería Este personaje Si nuestros amigos No tienen vida Se van a estar curando Para que más o menos Ustedes lo vean Por ahí Ya no es a la hora De nosotros Estarlo levantando Sino que nosotros Utilizamos el botiquín Inmediatamente Nuestro amigo Se va a estar curando La vida Para que más o menos Ustedes lo tomen En cuenta por ahí Creo que la habilidad También está bastante Facherita No es la gran cosa Si quiero decírselos Obviamente Pero nos va a estar Funcionando a nosotros Si de pronto Estamos en un PVP O enfrentándonos Con un enemigo Y nuestro amigo Se cura Obviamente chicos Como lo están viendo Por acá Esto también tiene Lo que sería Un radio Que serían 10 metros Para que más o menos Lo tomen en cuenta Creo que está bastante bien De todas maneras Chicos Estos serían los cambios Que vamos a tener En algunos personajes Para la próxima actualización Quiero que ustedes Me comenten acá abajo Que opinan Referentes sobre todo esto De todas maneras Chicos Ya saben nuevamente Si el video A ustedes les gustó Apoyen el video Con su épico like Compartan el video Con todos sus amigos Suscríbanse a este canal Si ustedes son nuevos Activen la campanita Muy importante Para que no se pierdan De todas las novedades Que yo les voy a estar Trayendo próximamente Free Fire